Conocen en mi alma Y la llamarte hasta puede que te asombre Su cara de niño con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti Pero tú no me lo encontraré Cuántos sueños Cuántos sueños Cuántos sueños Cuántos sueños Cuántos sueños Cuántos sueños Su cara de niño Su cara de niño Su cara de infante Conocen a la de hombre Y en las casetas del amor Cuando yo enseño a ti Su cara de niño Yo soy niña y me termino Conocen a la de hombre Por si lo quieres saber Que hay mucho ruido Su cara de niño Tú me buscas por mi cara Conocen a la de hombre 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 Conocen a la de hombre